¡Hola, hola! Todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania. Este nuevo video del mes de diciembre. Vamos a ver cuántos puedo subir. Y bueno, del título del video pueden ver que hoy vamos a hablar sobre el pasaporte lituano. Obviamente no les voy a enseñar por dentro, o sea, mis datos, digamos así. Pero así es como se ve el pasaporte lituano desde hace ya un buen rato, un par de décadas. Yo pienso, porque el primero que tuve fue verde, creo que sí era verde. Y ya luego, cuando empezamos a formar parte de la Unión Europea, pues ya nos los cambiaron, digamos así. De color y otras cosas, obviamente. Vamos a hablar entonces qué tan poderoso, por así decirlo, es este pasaporte. Por si alguien de ustedes tiene, porque tienen esa posibilidad, digamos así. Tienen abuelos o padres tal vez de origen lituano y quisieran obtener la ciudadanía lituana. Así que bueno, si les gustaría escuchar sobre el tema, quédense a ver este video. Pero alguien de ustedes dirá, o sea, ¿cómo que tan poderoso puede ser un pasaporte? Sea lituano, sea mexicano, sea español, sea australiano, sea japonés, da igual, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que, o sea, en qué se define o cómo se decide o cómo llamarlo el poder, digamos que de un pasaporte? Y pues sí, hay gente que, yo estuve leyendo, hay compañías, no necesariamente será una, pero vi que ya desde el año más o menos 2006, o sea, ya un buen rato, 17 años más o menos, están haciendo este tipo como de investigaciones, estudios, clasificaciones, ranking, como quieran llamar esto. Y esa ranking se trata de, o sea, ¿qué es eso del poder, digamos así, de un pasaporte? Aquí lo tengo anotado que la clasificación se basa en la cantidad de países que el titular del pasaporte, sea lituano, como digo, mexicano, chino, de donde sea, puede visitar sin visa o puede obtener la visa del país al que va en el lugar, es decir, llegando al país, digamos así. Y también cuántos países le piden, digamos, que visa por adelantada, por así decirlo. Y como les digo, este ranking se está haciendo desde el año 2006. Yo he visto un par de compañías en los artículos mencionados, digamos así. Y bueno, la buena noticia es que el pasaporte lituano realmente es muy poderoso. Creo que son 192 países más o menos en la lista. Y estuve leyendo que en el año 2001, es decir, hace apenas un par de años, Lituania ocupó el décimo lugar junto con Polonia y Eslovaquia. Sí puede haber varios países, digamos que en el mismo puesto, en el mismo lugar. Mientras que el año pasado, veremos el próximo, bueno, más bien de este año, o sea, el próximo año que nos dicen sobre este año, 2023, que pues ya se nos está acabando, digamos así, igual y suba o igual y baje, no sé. Pero en el año 2022, Lituania sí subió en la lista. Pero antes de darles el número, digamos así, en qué posición está, hay que mencionar que el líder de esta lista es Emiratos Árabes Unidos, cuyos, digamos, que población, ¿no? Cuya población puede viajar, o bueno, la gente que tiene el pasaporte de ese país, puede viajar a 121 países sin ninguna visa. En 59 países puede obtener la visa al llegar al país. Y solamente 18 países le, o sea, requieren, digamos así, o piden visa por adelantado. Es decir, antes de viajar tienes que, pues, checar, ¿no? O sea, si este país te lo pide o no. Y hay 18 países que sí piden visa antes del viaje, digamos así. Luego, en el segundo lugar están varios países de Europa, que es Alemania, Suecia, Finlandia, España, Luxemburgo, Francia, Italia, Países Bajos, Austria, Suiza y también está Corea del Sur. Bueno, estaba en el año 2022, digo. Y los dueños, digamos que de sus pasaportes, los pasaportes de esos países, pueden, este, deben solicitar una visa por adelantado para visitar 25 países. No menciona cuántos pueden visitar sin ninguna visa. Voy a suponer que 121 países porque es lo que está entre los primeros 5, digamos así, países, este, el número que se menciona, por así decirlo. En el tercer lugar se encuentra Dinamarca, Bélgica, Portugal, Noruega, Polonia, como pueden ver, Polonia subió bastante, Irlanda, Estados Unidos y Nueva Zelanda. O sea, los pasaportes de esos países o los titulares con los pasaportes o de los pasaportes de esos países, a ellos se les piden, o bueno, son obligatorias, digamos que las visas en 26 estados. No les voy a decir en el cuarto lugar, o sea, qué países están, porque Lituania está en el quinto lugar o estaba en el quinto lugar hace un año. Y, este, con el pasaporte lituano uno puede visitar 101 países sin ninguna visa. Se requiere una visa a la llegada a 49 países. Por ejemplo, este, México es uno de esos países, el papelito que uno llena, digamos que, ya sea en el avión, todavía arriba del avión, o sea, antes de ya aterrizar, digamos así, o ya dentro del aeropuerto es la visa, ¿no? La visa mexicana, digamos así. Entonces, México es uno de los países donde, este, un lituano puede llegar sin pedir una visa por adelantado, pero sí la necesita, digamos así. Si les interesa, por ejemplo, Estados Unidos, donde, pues, muchos, mucha gente de este lado del mundo quiere llegar por cuestiones de trabajo o cuestiones de, por economía, digamos así. Entonces, este, a Lituania antes sí necesitaba una visa, o sea, hace, todavía hace unos como 10 años, más o menos, sí necesitaba, o incluso 7, yo creo, sí se necesitaba una visa, o sea, por adelantado, o sea, tenías que ir a la embajada de Estados Unidos, etc., y pedir y esperar y todo eso, ¿no? Entonces, y ya desde hace unos años no se necesita una visa, pero sí hay como un permiso, por así decirlo, que ese trámite lo puedes hacer en internet con tu pasaporte, tus datos, digamos así, pagas y ya lo tienes, digamos así, o sea, como si fuera una visa, pero no se llama visa, digamos así, es como un permiso, y es mucho más fácil para los lituanos entrar a Estados Unidos, por si, pues, tenían esa duda, digamos así, y 28 países requieren una visa por adelantado de los ciudadanos lituanos, o bueno, gente que tiene el pasaporte lituano, y también quisiera mencionar en este video a nuestros dos vecinos de los países bálticos, somos tres países bálticos, y pues Estonia y Letonia ocuparon el sexto lugar el año pasado, con sus pasaportes, ellos pueden visitar 120 países sin visa, se les pide o se requiere una visa, digamos que al llegar al país en 49 países, y 29 países les piden visa por adelantado, les dejaré el enlace de la página donde viene la Mapa Mundi, y pueden picarle, digamos que al país que ustedes gusten ver en qué posición está, pero por ejemplo, en el último lugar, el pasaporte menos poderoso, por así decirlo, es el de Afganistán o de los afganos, son, no me acuerdo cuántos, 39, creo que lugares opuestos, digamos así, así que en el último lugar están ellos, y solamente cinco países les permiten la entrada sin ningún visado, pero bueno, para mencionar algunos de los países de este lado del mundo, de América Latina, por ejemplo, ya que yo vivo en México, México está en el puesto número 17, Argentina está en el puesto número 11, más arribita, Colombia está en el puesto número 27, pero digo, les dejaré el enlace de esa página donde van a poder picar su país, digamos así, ya sea país de residencia o su país natal, de donde son, tal vez no son de Colombia, ni de México, ni de Argentina, tal vez son de Bolivia, perdón, o de Panamá, no sé, de dónde sea que me vean, van a poder picarle en el mapa, es un, no sé, divertido pienso yo, y pues a ver a qué dicen esos rankings, digamos que el próximo año, o sea, sobre este año 2023, si Lituania sube, baja, si su país sube o baja en la lista, porque pues las cosas obviamente van cambiando, ¿no? Este, se firman tratados, o bueno, pasan otro tipo de cosas que en el mundo, que al revés, tal vez se le prohíbe, digamos que la entrada a los ciudadanos de cierto país, entonces, bueno, puede variar, puede cambiar, digamos así, pero pues hasta aquí este video, y pues yo espero que obviamente les haya gustado, que les haya parecido interesante, déjenme saber si sabían sobre este tipo de listas, digamos así, este tipo de rankings que se hacen de repente en el mundo, que pues la gente tiene cierto interés, por así decirlo, si sabían en qué lugar está su país, qué tan poderoso es, digamos así, todo en los comentarios, y nada, pues si este video les gustó, por favor, denle me gusta, suscríbanse a su canal, compartan este video con la gente que esté buscando información sobre mi país natal, Lituania, o sobre el pasaporte lituano, tal vez como les decía al principio, tiene raíces lituanas y les interesa tener o obtener, digamos así, el pasaporte lituano, bueno, pues compartanles esta información, y pues dudas, preguntas, me las pueden dejar debajo de este video, y nada, pues les mando muchos besos y abrazos, se me cuidan muchísimo, y nos vemos en el otro video de este mes de diciembre, bye!